¿Qué tal gente motera? Hoy desde mi oficina comentarios sobre la carrera desde Storil de Superbike, Supersport y Supersport 300. ¡Empezamos! Este fin de semana pasado se ha celebrado en el bonito estadio de Storil, en el circuito de Storil, se ha celebrado la tercera carrera del campeonato del mundo de Superbike, Supersport y Supersport 300. Es un circuito que ya os dejé información sobre él anteriormente y que os voy a dejar aquí también el enlace para que lo podáis ver de nuevo. Bien, pues por orden cronológico, lo que hemos tenido este fin de semana es en cuanto al sábado, en la Superpole de Superbike, que fue la primera Superpole que tuvimos el sábado, primero quedó Rey, segundo Toprak, Bautista tercero, Lecuna séptimo y Vierge once. Las dos ondas, la de Lecuna y la de Vierge, parece que van bien y que la entienden, que la van entendiendo poco a poco. Gerloff, el americano, el estadounidense, se lesionó el viernes y quedó fuera de combate para todo el fin de semana. Bueno, en cuanto a Supersport 300, que aquí sí que se han visto peleas, peleas importantes y peleas muy bonitas, en la primera carrera del sábado queda Mar García primero, después Disora, Mar García va primero en la clasificación general, después Disora, Ocaya, Steinman, Hierachi y el sexto Díaz. El resultado final, en un principio estuvo bajo investigación, porque, bueno, había por ahí alguna confirmación, se tenía que confirmar alguna de las salidas de pista de alguno de los pilotos, al final no pasó absolutamente nada. Confirma el resultado, los comisarios de carrera confirman el resultado. Queda en la clasificación general, después de esta primera carrera del sábado de Supersport 300, queda Mar García con 87 puntos, Cerquita tiene a Díaz y después tercero a Disora. Están ahí peleándose por el campeonato y además con buenas peleas, se ven buenas peleas en pista. Superbike, primera carrera del sábado. Xavi Fárez sustituye a Oetel. Van der Mar se fractura el fémur. Después aparecen unos colores de la BMW que yo hacía tiempo que no veía, y que me alegró mucho, porque resulta que BMW celebra el 50 aniversario de la marca en el Mundial de Superbike. Y aparece con unos colores amarillo, verde, oliva, que creo que los lleva también alguna moto por ahí, que creo que era la 900XR, creo. Yo lo he visto en alguna BMW de serie, y precisamente celebrando el 50 aniversario de la competición de Superbike de BMW. Muy bonito, muy bonito el color. Bueno, pues esta la llevaba Redding, este color lo llevaba Redding, que además lo montaba con un mono negro en... Era como tal, como iban en aquel entonces, hace 50 años. Isaac Viñales sustituye a Crescón y tiene problemas mecánicos y sale desde el Piltain. Nada, no consiguió absolutamente nada, tuvo que volver otra vez al Vox. Viñales se retira a 17 vueltas del final porque no había manera. Bien, el primero queda en la primera carrera del sábado de Superbike, queda primero Bautista, segundo Ras Gatioglu, tercero Rey, cuarto Locatelli, quinto Vierge y sexto Lecuona, después Redding, el octavo y Rinaldi el noveno. Bien, Bautista está en este momento, después de la primera carrera, está todavía en cabeza con 134 puntos, a 27 Rey, y Toprak ya a 50 puntos de Bautista. El domingo, Superpole Race. Llueve en la Superpole Race y se complica la cosa porque los pilotos no saben muy bien con qué neumáticos salir. Hay algunos que salen con mixto y hay otros que salen con slick. Los que salen con slick fueron los tres primeros, Toprak, Rey y Bautista. Cae Vierge, entre otros, junto con Vaz y con Laverty. Y después Mahía se lesiona y quedó ya fuera de combate para la segunda carrera. La clasificación de la Superpole Race es, primero Rey, que ganó en última instancia Bautista. Toprak, a punto de caer en la última vuelta, cuando iba primero, hizo ahí una maniobra en lo que llaman el gancho, que es una curva a izquierdas, en subida, y después se combina con otra curva a derechas, muy bonito en este circuito esa zona, y ahí fue donde le patinó la moto, casi se va al suelo, consiguió librar la caída, pero le adelantó Rey, que ya hasta el final consiguió la primera posición. Después tercero, Bautista, cuarto, Lecuona y noveno quedó Forrest, Xavi Forrest. Aquí, después de la Superpole Race, con todos los puntos que se distribuyen en esta carrera, Bautista tiene 141 puntos, Rey 22 puntos, consigue restarle algo a Bautista, Toprak a 48 puntos, Locatelli después y Lecuona está a 75 puntos. Es decir, todavía Bautista, con 141 puntos, está primero en la clasificación general a 22 puntos de Rey. Supersport, de lo que antes era Supersport 600, que ahora son varias marcas. Por cierto, hay un asunto que yo no acabo de entender, cómo es posible que Supersport, en este momento, con la cantidad de marcas que tiene en competición, no solamente las 600 de toda la vida, sino tienes Triumph, MV Agusta, hay un montón de marcas con diferentes cilindradas y todas bien unificadas, que parece que va hacia adelante la competición de Supersport. ¿Cómo es posible que no aglutine más aficionados? No lo acabo de entender, la gente no mira estas carreras. Y la verdad es que se producen carreras bastante importantes. Hombre, hay que reconocer que hay uno que va por delante de todos, que es Aherter, pero bueno, se producen buenas luchas. Bien, en cuanto a la segunda carrera del domingo de Supersport, llueve a mitad de carrera y sacan la bandera de lluvia y la blanca, con lo cual permiten entrada para cambiar neumáticos, pero no entra nadie, porque había llovido poco y bueno, enseguida se seca. Cae O'Radre, el español, y cae también de rosa. Bulega se lleva puesto a Jefferson. Y el primero quedó, Aherter, Smith, Valdasarri, Montella, Onchu, y séptimo Huertas. En cuanto a Superbike, la segunda carrera del domingo, estamos ya en la segunda carrera del domingo de Superbike, le pone a pierder el guardabarros delantero en el warm-up, nada más dar la vuelta de reconocimiento, pero no entra a cambiar absolutamente nada, ni a que le ponga un nuevo guardabarros. Sigue sin guardabarros, que parece ser que tampoco era estrictamente necesario. Cae Isaac Viñales en la vuelta quinta. Al final quedan Rey, Bautista, Toprak, Rasgateoglu, Lobs cuarto, quinto Locatelli, sexto Lecuona, noveno Vierge, y décimo Forrest, Xavi Forrest. No sé cómo a Forrest no le dan una moto, porque está de prestado en este momento, pero bueno. Primero en la clasificación general, después de la carrera del domingo, queda Bautista con 161 puntos, Rey a 17 puntos, le ha restado algo a Bautista, pero todavía Bautista sigue primero en la clasificación, Toprak ya a 52 puntos, empieza a distanciar un poco, parece que no le está saliendo bien el campeonato a Toprak, pero bueno, todavía estamos en la tercera carrera, ojo al dato que quedan muchas carreras. Rasgateoglu está en tercera posición con 52, como os digo, y el cabreo monumental que coge Sufoglu, porque no entiende cómo es que todavía no ha ganado ninguna carrera Toprak-Rasgateoglu, aunque siempre ha estado entre los tres primeros, es decir, tampoco está tan lejos para poder conseguir el campeonato del mundo a día de hoy, que estamos en la tercera carrera todavía, ojo al dato. Cuarto Locatelli y quinto Lecuna a 85 puntos de Bautista. En Supersport 300, en la segunda carrera, Álvaro Díaz y Geraci se van al suelo, a 12 vueltas del final. Geraci se lleva puesto precisamente a Álvaro Díaz, los dos se van al suelo. Se investiga, pero bueno, lances de carrera y no pasó absolutamente nada. El primero queda en el Supersport 300, en la segunda carrera, Dizora, que salía penúltimo, tuvo una carrera impresionante, Iglesias, Geray, Sabatucci y Sesto García. Bueno, estuvo bien la lucha en Supersport 300, que es una competición bastante importante. Y repito, no entiendo cómo es que en Supersport, lo que antes era el Supersport 600, que aglutina ahora un montón de marcas, no entiendo cómo no tiene más seguidores, porque parece ser que no le interesa a nadie. Lo digno de destacar este fin de semana, que Bautista sigue primero en la clasificación general, manteniendo ahí el tipo, salvó los muebles por lo menos, ganó una carrera y otra, bueno, quedó cerca, siempre están en los tres primeros. Y el título, volvemos a decir lo mismo, se va a decidir entre Bautista Rey y Toprar Rasgatiolo. Esto está más que claro, después ya el resto están como fuera de combate. Esto es todo lo que tenía que contaros sobre la carrera, la tercera carrera de este fin de semana pasado, de Supersport, Superbike y Supersport 300. Y os dejo aquí unas breves imágenes para que veáis algunos momentos de estos días de carreras. Hasta otra ocasión, moteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!